Hola carpinteras, carpinteros, ¿cómo están? Hace como unos dos meses hicimos esta puerta, la terminamos y todo, le dimos un acabado en poliformate, que es un poliuretano, y pues me comentó la cliente que quería darle mantenimiento a la puerta, o cuál es el proceso más indicado para poderle dar ahí sus mantenimientos, digo, por fortuna está en un techo, entonces no está directamente al sol ni al agua, entonces, bueno, una de las alternativas, esta es solamente una de las alternativas para darle mantenimiento a esta puerta, es una cera líquida para autos, donde esta cera líquida tiene una capa de teflón en la cual te cubre, te deja una capita de teflón, lo padre también de esta cera es de que, digo, no esta cera en particular, no te recomiendo como tal esta cera, pero que tenga esas particularidades, una de ellas que tenga teflón, que contenga carnauba real, y la carnauba es como lo que le da la consistencia a la cera, lo que le da el grosor del material, por así decirlo, ¿cómo explicarme? Las cremas para la cara y para el cuerpo también contienen carnauba, que es lo que le da la consistencia al producto, ¿no? No es abrasiva, realmente el objetivo de esta cera líquida no es tanto abrillantar, mi objetivo no es tanto abrillantar, sino proteger tanto el coche, o en este caso la madera, ¿verdad? Y pues bueno, algo que también me gusta mucho que es color negra, que de hecho ya está todo manchado, porque ya quedó el lado interior, ya quedó protegido, es color negra, lo cual me ayuda para maderas como novales o maderas oscuras, obviamente si vas a utilizar, si tienes en tu interior de casa algún mueble muy claro, pues bueno, puedes comprar algún producto con estas características, pero color, pues ahora sí que es blanca o como blancosteo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de las alternativas que yo les comparto para poderle dar mantenimiento a tu mobiliario que sea color oscuro. Aquí es bien importante utilizar una, no sé cómo se le llama esto, una esponjita para poder ir encerando toda la madera. Punto número uno, estas etiquetas hay que retirarlas porque pueden rayar la madera. Número dos, la cera líquida nunca se aplica directamente a la madera, nunca, de hecho es la primera recomendación incluso que te dan cuando lo haces al coche, primero es directamente a la esponjita y de aquí tú le puedes derramar o embarrar con el mismo dedo para posteriormente ir haciendo en forma circular, ¿ok? Y que se vaya metiendo en toda la porosidad de la madera o ir puliendo en este caso tu coche. Bueno, esto está enfocado más al mobiliario, entonces para que se vaya metiendo en la porosidad. Después, ya que lo enceraste correctamente, te quedó una película como la, ¿cómo se llama? La cera negra, entonces va a dar una tonalidad muy intenso. Lo que haces con otro trapo de microfibra, que esta es una tela que no raya los proyectos, los muebles, lo limpias muy bien para tratar de extraer toda la cera que pueda haberse quedado ahora sí que en exceso, ¿no? Pero bueno, esta es la forma de la aplicación. Ok, carpinteros, así ya quedó la puerta encerada con esta cera que, como les platico, no tiene que ser esa en particular, pero que tenga esas especificaciones y ya quedó protegida. Esto no es mágico, eso no te va a durar para siempre, pero sí te puede durar unos 3, 4 meses, dependiendo el clima en donde estés. Otra vez, volverle a dar una mano de cera, ¿verdad? Con el tiempo se va a ir descarapelando esa capa de almidón que queda, entonces, pues bueno, le tienes que dar otra cera. Recuerda tener tu trapo de microfibra y también esta esponjita que no sé cómo se llama, y tu cera para poderle dar mantenimiento cada 2, 3 meses. Saludos carpinteros, espero que les haya gustado este videíto.